Bien, anoche se realizó por intermedio de lotería, como es normal en nuestra rifa, el último sorteo mensual de los días miércoles, que es cuando sortea la lotería de Córdoba, en la que había en juego una notebook en el primer premio, un segundo premio un aire acondicionado de split, y en tercer premio un GPS. En este caso, el tercer y segundo premio, esos números no fueron vendidos, así que han quedado pendientes. Y el primer premio, la notebook, bueno, ha sido agraciada a una ciudadana de nuestra localidad, que es Fabiana Díaz, y bueno, ya ha sido comunicado ese premio al titular del número. Jorge, ¿qué va a pasar con los premios que han quedado? Y si tenés un estimativo, ¿cuántos premios han quedado vacantes para ser sorteados nuevamente? Y con estos debemos llegar a unos 6 premios, 6, 7 premios, no tengo presente ahora así mentalmente, pero lo que quiero dejar es que se queden tranquilos los poseedores de los números de rifa, porque posterior a la finalización del sorteo, el sorteo último que es a fines de abril, se va a realizar con todos los premios que queden vacantes, algún tipo de evento, en el cual ya se los va a comunicar, en el cual van a participar con el mismo número, entonces pedimos que no desechen ninguno de los números que se han adquirido, y que se van a sortear mediante bolilleros, van a ser los premios a salir. En esa oportunidad van a ser a salir, no son a salir ahora, y quiero aclararlo, los premios de los números que no fueron vendidos, o sea, no se va trasladando, si el segundo premio no fue vendido no se traslada al tercero, el tercero al cuarto, al quinto, progresivamente, ¿por qué? Porque lotería no lo permite. Entonces nosotros queremos que la gente que ha invertido en la rifa tenga la opción de poder llevarse un premio con el mismo número que tiene en la rifa. Esto quiere decir que seguramente va a ser un sorteo anexo y la posibilidad se incrementa de poder llevarse el premio, ¿no? Sin duda, sin duda, va a haber un sorteo más, ¿no es cierto?, y con bolillero, entonces de esa forma la modalidad seguramente va a ser esa, con bolillero, lo que pasa es que no les puedo informar de algún tipo de evento que se va a hacer junto.